Noche fría del martes, nos encontramos en Pasco disfrutando de la final del abierto de Madrid en la octava categoría Francisco Mühlen, quien se encuentra en estos momentos al saque está enfrentando a Dieguito León, inicio del segundo set el primero para Francisco por 6 a 3 cuando a su revés se va a largo el que abre esta filmación se lo lleva León 0-15 el primero para Francisco Mühlen El segundo también para Dieguito, el tiro de Francisco que pasaba por muy poco la red, le quedaba servido para definir el punto a León, que se lleva uno más, 0.30 como decíamos, final del abierto de Madrid, octava categoría de circuito tenis. No le estamos trayendo suerte a Francisco, drive y pelota que muere en la red, tercero en fila para León, triple posibilidad de quiebre, 0.40. Tropezón que no es caída para Meulen, Francisco da pelea, consigue el primero de este game, salva la primera posibilidad de quiebre, quedan dos más por rescatar, 15.40. Se enciende la máquina Meulen, uno más para Francisco, salva el segundo. 30.40. Y ni siquiera la tercera fue la vencida, impresionante lo de Meulen, tiro ganador para él, momento ideal para hacer la filmación desde Pasco, informó para circuito tenis. Vale, salva el segundo.